La bola, la pila, la pila, la pila, la pila, la pila, la pila, la pila Que siga la bola, la pila, la pila, la pila, la pila Que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare entre este Rompero, romero, romero Que de la rompa soy yo Que de la rompa soy yo Que de la rompa soy yo Que siga la bola Que se va a parar Que se muere otra vez Que se muere tres veces ¡Bombo! ¡Abanico, banico, banico! ¡Abaniquitonial! ¡Y la gloria, baniquito! ¡Abaniquitonial! ¡Y la gloria, banico, baniquitonial! ¡Y la gloria, 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 baniquitonial!